Nos encontramos en la calle Sargento Aldea, en el remozado boulevard de La Negra Ester, donde a esta hora y hasta el 24 de diciembre va a estar la expo de emprendedores y emprendedoras. Ya hay más de 50 locatarios que van a estar ofreciendo lo mejor de sus productos, artesanías y una serie de variedades, especiales regalos también en esta Navidad que ya se aproxima a pasos agigantados. Vamos a hablar con algunos de los exponentes, algunos de estas emprendedoras que han querido también ser parte de esta experiencia que está esperando a la comunidad. Una de ellas es Dalinda Muñoz, una de las organizadoras también de esta expo. Bueno, hablar de la experiencia, de cómo se genera y ya están instaladas acá. Claro, se genera para poder ayudar a los emprendedores a surgir más en esta Navidad con todo lo que está pasando, para que puedan exponer sus productos. Somos una organización de emprendedores y artesanos que recorre todo San Antonio de punta a punta mostrando las cosas bonitas que tenemos y los productos que podemos llegar a hacer. Yo lo invito a toda la gente a venir a conocer nuestra feria y a apoyar un poco más el emprendimiento de San Antonio. Dalinda, bueno, hablar un poco de la variedad porque acá hay de todo, desde artesanía, chocolatería, ropa, en fin. Sí, hay artesanía, chocolatería, hay bisutería, calzado, ropa, juegos, full track, hay patio de comida, hay patio de entretenciones, hay gente que envuelve regalos, tenemos una variedad de todo. Aquí pueden encontrar un regalo de un niño de un año hasta una persona adulta de 60 años. Aquí se van a encontrar con todo, perfumes, ropa, de todo, una variedad excelente, con la mejor calidad y los mejores emprendedores atendiéndolo. Variedad, novedad y también a buenos precios. Exacto. ¿La invitación abierta a la comunidad? A todo San Antonio que vengan a conocer nuestra feria, que es una feria de solamente gente forzada y de emprendedores de la zona, nada más que eso. Bueno, también nos encontramos con la señora Jessica Ferraz de Chocolatería Anímate. Bueno, hablar de la experiencia, lo que significa para ti también ofrecer estos productos en esta expo. Maravillosa, porque tratando de apoyar a todos los emprendedores de la comuna, apoyarnos entre todos, y ha sido una experiencia fantástica como así, como en otras expo que hemos emprendido también con Dalinda y con otras personas. Yo he recorrido bastante la zona por todos lados y estoy agradecida de la invitación que me hicieron a venir acá y yo fascinada. Se instalaron hace pocos días, pero esperan también de la presencia de la comunidad, que los puedan venir a ver. Están cerca del centro de San Antonio, a metros del centro de San Antonio y hay una variedad de productos. Sí, de todas maneras, no se van a arrepentir las personas que vengan a visitarnos, porque ahí, como dijo Dalinda, hay mucha variedad. Está todo uniforme, está todo bello, hay comida, hay patio de entretención para los niños, hay cosas, emprendedores que hacen sus propias cosas, como también hay mucho emprendimiento de aquí y eso es lo que nosotros necesitamos, ayudarnos entre nosotros. Bueno, esperemos que la comunidad responda y que los puedan acompañar en estos días. Totalmente invitados, así que no se van a arrepentir, vengan, visítennos y van a tener una linda experiencia, además que apoyando a los emprendedores de la comuna. ¿Los horarios y días de atención? Bueno, estamos desde 19 hasta el 24 de diciembre, desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, abierto a todo público, hoy todo el día. Invitados todos. Todos, todos, todos. Bueno, también, muchísimas gracias a la Jessica, nos acompaña Godel Barroa, quien es Arte en Piedra, semipreciosa, un trabajo muy, muy bonito, tuvimos la posibilidad, la suerte de verlo. Hablar desde su experiencia con distintos productos de este arte que se ofrece a los sanatorinos. Claro, más que nada conectarse con lo natural. Mi trabajo es conectarte con la tierra, alimentarte un poco más de lo que es espiritual, ya que estamos pasando por un momento complicado a nivel nacional. Entonces, el cuarzo, tengo pulsera, tengo lámpara y como todos los expositores que nos encontramos acá, estamos con la mayor energía para entregar lo mejor de nosotras. Acá hay un esfuerzo súper importante que hacen todos ustedes, más de 54 personas, entiendo, familias que hay detrás y también esperemos que ese esfuerzo se vaya graficado en la visita de la gente. Por supuesto, escucha, muchas jefas de hogar que estamos acá, que estamos empezando y otras que llevamos un tiempo más y que estamos con toda la energía, más que nada. Los invitamos a todos a que vengan y nos visiten, hay agradable ambiente, un ambiente seguro, que no van a tener miedo a que pase algo. Y hasta más tarde, porque en otros lugares no se puede. Entonces, aquí lo esperamos con todas las ganas. Y van a estar ustedes entregando este regalo que es tan necesario y que a veces falta y que acá hay una variedad de productos importantes. Es para sorprender al otro. Esa es la palabra. Es sorprenderte a ti, al que está detrás mío. Es sorprender a alguien con algo diferente. Algo sencillo, lindo y muy diferente. Muchísimas gracias. Aquí estamos. La esperamos a todos. Ahí está. Invitación abierta a esta Expo de Emprendedores. Son 54 locales que están ya a disposición de la comunidad, que están también esperando la visita de los sanantoninos, de la sanantonina. Hay muchísimos productos, una variedad importante, bajo costo y también variedad que va a tener a disposición la comunidad a partir del día 19 de diciembre. Ya está a disposición hasta el 24 de diciembre, desde muy temprano y hasta las 21 horas, esperando la visita de los y las sanantoninas en esta Navidad 2019.